El Departamento de la Provincia de la Provincia de La Rioja tiene la palabra el Diputado Danilo Flores. Buenas tardes, señor Presidente. Muchas gracias. Señor Jefe de Gabinete, buenas tardes. En su anterior paso por este recito, usted manifestó aquí en base a la pregunta que ejecutamos en su momento, el hecho que no se puede plantear un escenario de discriminación e incumplimiento por parte de la Nación hacia la Provincia de La Rioja. No hay ensañamiento, sino vocación de trabajo conjunto para con la provincia, manifestó usted. Y venimos a replantear de nuevo nuestra pregunta en su momento, señor Jefe de Gabinete, porque la verdad de los 2.800 millones que en su momento se firmó para el presupuesto 2018, sigue llegando a los 1.400 millones. De aquella vez, de los dos meses que ya pasaron de su visita, sigue llegando lo mismo. Usted manifestó también acá que en la provincia tiene asignado 3.147 millones en obra, en 94 proyectos para ejecutarse. 1.400 millones para 59 proyectos, 1.460 millones por ley de presupuesto, y 270 millones para 37 proyectos en varias jurisdicciones de la provincia. Yo le quiero preguntar que me diga dónde están los 94 proyectos. La verdad que habló de autopista, habló de vivienda, de escuelas, y también le vengo a manifestar que estoy totalmente convencido que está totalmente desinformado, señor Jefe de Gabinete. Porque la verdad que en nuestra provincia actualmente se ejecutan 10 obras con financiamiento de la Nación. 9 obras firmadas por convenio por el Ministerio del Interior, obras públicas y vivienda, y una por medio del Ministerio de Educación, la cual son las obras que empezaron en el 2015, en la cual una se terminó de ejecutar, que hay una escuela técnica en Chepes, y las nueve restantes que están paralizadas por parte de no cumplimiento de la Nación por pago de certificaciones. Es el denominador común que están teniendo estas obras. Es importante también destacar que en el 2017 se licitaron una escuela de educación media en Angullón, un centro primario de salud en capital, y un centro de diagnóstico y tratamiento de enfermedades transmisibles. Las obras están adjudicadas, pero se encuentran sin financiamiento, porque justamente la política de la Nación consideró que en el presupuesto 2018 no las consideró imprescindibles. En materia habitacional, el gobernador firmó en su momento con el Ministerio del Interior para el periodo 2015-2019 la ejecución de 8.000 viviendas, o sea, 2.000 viviendas por año. Miren, en el 2016 lograron hacerse 831 viviendas, en el 2017 46 viviendas, en el 2018 197 viviendas, todas ellas con fondos del Plan Federal, cuyo financiamiento finalizará en diciembre. También se nos anunció que las próximas viviendas van a ser por ahí presupuestadas y dentro de estar del financiamiento por parte del aporte del FONAVI. Mire, por eso no es todo, mire, desde los 2.000 operarios que estaban contenidos dentro de la ejecución de vivienda, ¿sabe cuánto hay ahora actualmente? 600. En mano de obra, señor Jefe de Gabinete, que se nos está quedando en nuestra provincia. Bueno, por último, la obra vial. Al 2015 teníamos 6 proyectos de ejecución en obra vial. A la llegada de la nueva gestión del presidente Macri, todas esas obras quedaron paralizadas. Incluso deben haber levantado la autopista que usted dijo en su momento, que la verdad que recosí... Diputado, diputado. Ya termino, recosí la provincia y no la pude encontrar en ningún lado. Mi pregunta concreta es si este Gobierno Nacional considera al pueblo de La Rioja dentro de las políticas públicas de desarrollo o solo estamos para hacer un renglón más dentro de la variable de ajuste que día a día lleva a cabo la Nación. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.